Mucho gusto, mi nombre es Jennifer, muy contenta con mis cambios, me encantó, la mejor clínica, los mejores especialistas, súper recomendado. Mi nombre es Daniela Cubillos, yo me hice el procedimiento de lipopapada hace dos meses, nada pues anímense a venir a hacerse sus procedimientos. Hola a todos, bueno les cuento que ya me realicé mi procedimiento, como tal aumento de pómulos y aumento de mentón, yo quedé toda feliz. Hola, soy Laura Rodríguez y en este sitio creo que me siento segura, la doctora Diana Duzán ha sido conmigo una excelente profesional. Los invito a que vengan a la clínica, que los visiten y a que pregunten por todos los procedimientos que aquí hacen, porque además de los diseños de sonrisa hay muchas más cosas para ustedes.